Hola amigos, hoy les traigo una planta que me encanta. Bueno, no es muy común, pero es maravillosa. Miren, de la planta que les estoy hablando es de la Euphordia titimaloides, conocida también como Itamorreal o Pedilantus. Hoy vamos a hablar sobre los cuidados y su reproducción. Esta planta es de la familia de las suculentas. Lo más lindo de esta planta son sus hojas y sus ramas alargadas. La podemos tener en interior o exterior sin ningún problema, se adapta muy bien. En mi caso la tengo a pleno sol. El riego se lo hace pasando un día. Esta hermosura se la utiliza también como planta medicinal. Pero lo hacen, son sus hojas ya secas. Las utilizan como sedante. Miren, les voy a mostrar cómo era esta plantita. Para la reproducción, solo corté una rama. Esa la coloqué en tierra y por un mes la dejé en sombra. Bueno, si ustedes desean, pueden dejarla en agua también. Ahí hasta que enraíce. Y después la pasan a una maceta. Bueno, ahora vamos a cambiarla a una maceta para que sea mucho más bonita. Venga, acompáñenme. Miren cómo quedó de bonita mi planta. En esta maceta. ¿Les gusta? Déjame tu manito arriba. Esta planta de muy fácil cuidado. Se las recomiendo. Y si ustedes la colocan dentro de casa, se va a ver espectacular y muy elegante. Se las recomiendo. Cuéntame, cuéntame en los comentarios si ya conocías esta planta. Y si la conocen, cuéntame cómo le dicen en tu país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!